Siempre son aberrantes este tipo de delitos. En noviembre de 2018, un carnicero había sido condenado a cuatro años de prisión. El fallo se había anunciado en el Tribunal Oral Criminal Número 2 y allí el acusado y condenado fue Julio Oscar Tello, quien había sido hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, calificado por ser cometido por el encargado de la guarda de la menor. Había llegado en libertad al proceso judicial y así continuaba, teniendo en cuenta que el fallo fue de primera instancia y no estaba confirmado, ya que la resolución fue apelada por la defensa del acusado. El Tribunal de Alzada con sede en La Plata rechazó ese recurso y le confirmó la condena. Ese doble conforme hizo que la fiscal interviniente en la causa solicitara días atrás la detención efectiva del imputado. Tello es un carnicero que en marzo de 2015 y según se corroboró con datos en el juicio, era amigo de la madre de una menor de ocho años de quien abusó cuando la víctima quedaba a su cuidado. En la tarde de ayer, personal del Gabinete de Investigaciones de Comisaría Primera por disposición del juez doctor Luis Urget, miembro del Tribunal Número 2, procedió a efectivizar la orden de detención en la vía pública, en San Martín y Rivadavia. Allí detuvieron a Julio Oscar Tello, de 38 años, por el delito de abuso que se le atribuye. Tello está provisoriamente alojado en la seccional primera de policía.